Rumbo al Nacional de Softball Sub-22, las chicas seleccionadas para representar Sonora se preparan para este torneo que dará inicio el próximo miércoles 24 de julio en Ensenada, Baja California. Con varias técnicas de entrenamiento, las chicas se sienten motivadas y felices por haber sido elegidas para representar a su Estado, Sonora, en el Nacional de Softball Sub-22. Nos encontramos aquí en el campo de Santini, entrenando a las niñas que van a ir al Nacional de la Sub-22 a Ensenada, Baja California, representando al Estado, obviamente, de Sonora y haciendo nombre de, levantando el nombre de Navajoa. Hace muchos años que no se veía seleccionadas en la Selección Sonora, entonces ahora van a ser dos niñas y pues yo como manager de la Selección, pero ahora me toca ir y hacer nombre como coach de la Selección Sonora. Y ahora voy a hacer shows en Helsinki, I know what you're thinking, I'm thinking that you can now think. Es orgulloso de estar ahí haciendo honor a nuestro nombre, levantando el nombre de Navajoa y sobre todo pues agradeciendo aquí a nuestro presidente de la Asociación de Softball, Porris Barra, que es uno de los que muchísimo nos ha apoyado a la Selección Femenil. El fin de semana nos vamos a Hermosillo, a un torneo que van a hacer con Phoenix, Tucson, Navajoa. Hermosillo también mete equipos, o sea, hago hincapié con Navajoa porque van algunas seleccionadas a la Selección Sonora y la Selección Sonora participa como tal, como Selección Sonora, que se lleva a cabo en Hermosillo el viernes, sábado y domingo. Y ya terminando eso, que nos va a servir como concentración, nos vamos a, el lunes con todo el favor de Dios partimos a Ensenada, Baja California, a defender y a pelear el campeonato nacional de softball.